Tras generaciones, el mundo ha estado lleno de magia. La especie humana no somos conscientes de cada partícula que hay en cada rincón de la tierra. Ahora mismo, muchos de vosotros sois conscientes de que la humanidad está repleta de magia ancestral. Hacer que vuestra energía y vuestro amor se vinculen con nuestra Madre Gaia. Ella nos cuida, quitando todo lo negativo que hay en todos vosotros. La humanidad y los seres de luz estamos muy cerca de vosotros. Impacientes por ayudaros si verdaderamente lo necesitáis. Solamente os digo, encontrar vuestra luz y vuestra magia, pues en vosotros está realmente lo que necesitáis. Salid de vuestro cascarón, hijos míos. Yo, Merlín, os digo que ya es hora de sacar vuestro mal interior a la luz. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.